Música Deseo de Navidad Escucho ya el viento De las campanas Cantando en bodas Parece que el mazón Está enamorada Ya se llena de Navidad Se hace ya un año más Con cuantas cosas Y noche buena llegarán Como estos de un rey De Navidad Los pasos en la tercera Y el brillo en la ciudad 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 Que yo más quiero Es la razón De vivir Y es todo lo que tengo Hoy que esta Navidad Y muchas otras más Su amor sea mi consuelo Como quisiera tener Palabras Para poder expresar Este amor que llevo dentro Lo llevo ya desde hace tiempo No hay más falta el valor Sé que se va a quedar adentro Pero hay quien dice Que cuando haya fuerza en la nero Pasaba sale su rato Espero que si la tientas Alguien se calma Yo pierda el El brillo en la ciudad Saludos 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 Gracias por ver el video.